Con nuevos casos importados positivos a la COVID-19 en Guantánamo, se chequea el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para los viajeros nacionales e internacionales. Se le da al llegar al país en el aeropuerto la tarjeta de advertencia que debe presentarse antes de las 48 horas al equipo básico de salud, es decir, al médico de la familia. Deben cumplir con todas las medidas que están diseñadas, uso del nasobuco, distanciamiento físico, la higiene de las manos, no recibir visitas, no hacer fiestas masivas. Después de cinco meses de tranquilidad, las alarmas se encienden con el reporte de 11 casos importados en los últimos 15 días. De ellos, dos viajeros cubanos procedentes de Tampa evolucionan de manera favorable, sobre todo la menor de un año de edad y cuyos contactos esperan resultados de PCR. Son una madre y una niña, turistas, están debidamente aisladas en el Hospital Hombreos Oguillo de Santiago. Las personas al escuchar que ya los contactos suman hasta 48, estaban pensando que todos los contactos son contactos directos. No es así. Ahí se incluyen los 30 pasajeros que vinieron en el vuelo junto a las confirmadas. La vigilancia epidemiológica aumenta en esta etapa de nueva normalidad, donde el trabajo multisectorial y las pesquisas activas cobran mayor importancia a partir de los servicios primarios de salud. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.